dentro en el mercado del mar el mercado del mar el mercado del mar acá en el puerto de la libertad en la parte de afuera del mercado del mar acá en el puerto de la libertad dale like comparte y te guste estos vídeos soy marino santaneco y este es mi canal suscríbete dale like vamos a entrar al mercado del mar el mercado del mar mar el mercado del mar acá en el puerto de la libertad el malecón mercado del mar el malecón vamos a entrar espero les guste este vídeo disfrútenlo tenemos un barquito no tenemos la entrada el área de restaurantes entonces el área de restaurantes entonces el área donde pueden ir a comer uno acá en el mercado del mar diferentes clases de comida en este momento andan arreglando todas las mesas esto a los fines de semana está a full lleno 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 es un edificio de tres niveles de mercado del mar es un edificio de tres niveles creo sobre dos niveles los fines de semana esto está buenísimo buenísimo los fines de semana se llena se llena se llena el muelle el mercado del mar el mercado del mar ya sıfstre sacándole 1 v de los veo a ustedes para atrás les guste tenemos el muelle nuevo que está construyendo falta bastante todavía pero ya poquito ya poco con gobierno de él allí dice administrados por china dice ahí en los ratones ese es el nuevo muelle que están haciendo los chinos ese es el nuevo muelle que están haciendo ya falta poco y vamos a ver cómo está la construcción cómo está va bien avanzada que le falta bastante todavía para que llegue así está construyendo el muelle nuevo están las grúes vean lo pueden ver están las enormes grúas vean hasta los rótulos están en lenguaje chino vean ese rótulo que está ahí este es el muelle nuevo que están haciendo los chinos obra de Nayib Bukele falta bastante para que llegue a nivel de a nivel de acá pueden ver falta bastante vamos a hacer una toma más cercana de cómo están trabajando ahí están ahí están trabajando tres grúas gigantescas que tienen ahí tres grúas gigantescas ahí están tres grúas gigantescas donde van montando el hierro al fondo el mercado del mar este es el muelle nuevo que están construyendo con dinero del pueblo chino obra de Nayib Bukele falta mucho mucho para que lo termine porque va a llegar supuestamente al mismo porte de este viejo de este puente de muelle viejo que había que hay acá a los que quieren saber cómo va la construcción del muelle nuevo acá les estoy mostrando para que vean cómo vean cómo ve el avance de la construcción del muelle nuevo acá en el puerto de la libertad ahí está falta bastante todavía para que llegue pues les faltan como unos 20 metros para que llegue al mismo tamaño de este otro muelle viejo que hay pero este hasta este momento hasta ahí lo tienen trabajando son tres grúas las que hay tres grúas gigantescas las que hay trabajando ahí es todo es dinero de china ahí están trabajando muy fuerte todo el dinero de china se encuentra según se ven los rótulos ahí allí dice hasta el mercado del mar al fondo con tres grúas gigantescas con las que están trabajando tres grúas súper gigantescas donde levantan el hierro súper pesado acá las olas aquí se están dando cuenta como el proyecto de Nayib Bukele del muelle del puerto de la libertad bastante avanzado por lo que se ve pero le faltan más de 20 metros o 30 metros todavía para que llegue al mismo tamaño del de este otro puente de este otro muelle donde ando acá el muelle nuevo pueden ver va bien avanzado es una grúa muy grande están trabajando una rampa de cemento que han hecho ahí es parte de la construcción del muelle una rampa de cemento que están haciendo ahí de una grúa súper enorme así está quedando el muelle nuevo acá en el puerto de la libertad así va la construcción del muelle nuevo muelle nuevo así es como va a quedar así es como va a quedar al final esta es una foto nada más y ahí dice con asistencia china para que vean asistencia china esta es una foto de como va a quedar al final que está aquí una foto como va a quedar ya terminado ya terminado están las grúas trabajando están trabajando en el muelle nuevo que están haciendo están las fotos como va a quedar como están trabajando en el muelle nuevo de acá hace el muelle viejo al fondo allá al fondo allá aquel es el muelle viejo y este va a ser el nuevo el nuevo muelle como va a tenerla así es básicamente adelante aquí os